Así ingresó el negro over a su nuevo sitio de reclusión en la dorada Caldas, gritando improperios y quejándose, porque según él, era la primera vez que lo esposaban de manos y pies. Este traslado se dio bajo las más estrictas medidas de seguridad. Al tiempo se conoció la noticia de la destitución del director de la cárcel donde se grabó el video y la apertura de una investigación por el hecho.